Música Bueno, gracias por continuar con nosotros. Mira, tengo este equipo aquí hoy. ¿Para qué es? ¿Lo quieres saber? No te vayas. Este equipo nos ayuda a monitorear, es decir, llevar un registro de valores, de parámetros sobre calidad de aire interior. ¿Qué es eso? Ah, no te vayas, que te vamos a hablar de eso. También me da parámetros para llevar el registro y control de confort térmico. ¿Qué es eso? Ah, no te vayas, que vamos a hablar de eso un momento. Mira, tengo una encendedora, pero tranquilo o tranquila, que no voy a quemar a nadie. Cualquier cosa tenemos un extintor cerca y también tengo una servilleta, un papelito. Voy a hacer un fuego, pero controlado. Así que no se asusten. Es para llevarte la idea de emisiones emisiones o gases en la combustión y el concepto de combustión, que en algún momento posiblemente lo ha escuchado. Bien, pero ahora, estos minutitos, vamos a ver la diferencia entre energías renovables, energía limpia, energía verde y energía azul. Posiblemente en algún momento lo ha escuchado, ¿verdad que sí? O lo ha leído incluso. Entonces, ¿qué es energía renovable? Mira, te lo presento en la pantalla para que junto conmigo vaya leyendo, me escuche. También, ¿verdad? Mira, energía renovable se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables. ¿Por qué virtualmente inagotables? Bueno, el sol se entiende que es inagotable, pero hay físicos que entienden que algún momento se apagará, pero millones de años virtualmente inagotables. Me sigue la idea. Entonces, bien, inagotables, bien por la cantidad existente, existe mucha, o porque el abastecimiento no acaba. Bien, o también por ser capaces de regenerarse por medios naturales. Eso es en esencia el concepto de energía renovable. De hecho, renovable viene de que se renueva, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, tenemos el sol en el día, en la noche no hay sol, pero cuando viene el otro día, tenemos el sol de nuevo. Un ejemplo de tener la idea renovable. Entonces, ese es el concepto renovable. Ojo, vamos a ver más adelante que no toda la energía renovable es limpia, pero tampoco no todo es verde y ni siquiera no todo es azul. ¿Cuántos colores no para la energía? Bueno, vamos a ver el otro concepto que es energía limpia. Mira, la energía limpia es aquella que no realiza ningún tipo de emisiones a la atmósfera. ¿Qué son emisiones? Lo voy a decir ahora más adelante. Pero tampoco contamina de ningún otro modo o que no tiene emisiones. Emisiones son principalmente gases por la chimenea, ¿verdad? Y otro tipo de contaminación o puede ser residuo sólido, ¿verdad? Basura o residuo líquido por una línea que lleva agua o algún fluido contaminante con producto químico. Bien, eso es energía limpia. Las energías limpias pueden ser renovables. También se llega a un punto que un tipo de energía puede ser renovable y limpia. Los conceptos que hemos visto ahora. Bien, entonces, ¿qué es energía verde? Míralo ahí, energía verde y energía azul en la misma presentación. Mira, la energía verde, cuando hablamos de energía verde, es haciendo referencia a recursos infinitos de fuentes no contaminables y respetuosos con el medio ambiente. ¿Cómo así? Bueno, hay energía, tipo fuente de energía, que se consideran renovables, limpias, pero no necesariamente verdes. ¿Por qué? Ah, porque genera algún impacto contra el medio ambiente. Por ejemplo, que aparece en algunas fuentes, algunos libros, la hidroeléctrica es una energía limpia porque no genera ni emisiones, es decir, gases por chimenea ni tampoco genera basura, residuos sólidos, ni tampoco el fluente contaminado, es decir, líquido contaminado, cargado de químicos. Pero en el proceso, la presa llena, ¿verdad? agua, mucha agua que va dañando o va afectando su alrededor. Entonces, eso es un impacto al medio ambiente en su proceso de construcción, en su proceso de generación. Bien, esta es, en cuanto a energía verde, energía azul. Bueno, lo tengo ahí con colorcito, ¿verdad? Es la energía que proviene entonces de la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Ah, mira, de la diferencia, un concepto básico de ósmosis, de la diferencia entre la concentración de sal de dos cuerpos de agua. ¿Cómo así? Atiende. El agua de mar, ¿la conocen? Pero claro, ¿quién no se ha bañado en una playa? Y si no te ha bañado, ¿quién no conoce el mar? ¿Y quién no sabe que el mar es salado? De hecho, en la semana pasada, el día de fiesta, estuve en la playa. No sé cómo lo pasaste. Yo lo pasé muy bien en la playa. Entonces, el agua de mar es salada, tiene mucha sal, pero si no ha ido a la playa, no ha tenido la oportunidad de bañarte o ir al mar, tú puedes preparar agua salada. Tú tomas un vaso, le echas sal, de esas que venden en los colmados, sal de mesa, sal en grano o molida, tú le echas un vaso de agua y tiene agua salada. bien. Bien, en el agua de mar, que hay concentración de sales, por eso su sabor salado, y el agua de ríos, que no es salado. Bien, entonces, cuando se juntan agua dulce, por así decirle, agua de río, y agua de mar, se genera una diferencia de sales. El agua de mar, mucha sale, salado. El agua de río no tiene mucha sale y por eso no es salado. Entonces, esa diferencia de sales o esa diferencia de concentración de sales es lo que genera el proceso de ósmosis. En ese proceso se genera un tipo de energía que se aprovecha y es la conocida como energía azul. Un punto en Santo Domingo donde se puede notar lo que te estoy explicando de la energía azul es en el Osama. ¿Cuántos conocen los Osama? Muchos. Entonces, el río Osama llega hasta el mar Caribe, ahí por el puente flotante, cerca del malecón, ¿verdad que sí? Entonces, ahí hay una diferencia de concentración de sales. El río Osama que tiene menos sales que el mar, entonces, en esa unión, en esa desembocadura, se puede aprovechar la energía azul, la energía de ósmosis, o por diferencia de sales. Pero para lo que viene en San Pedro también está el río Iguamo cuando llega al mar Caribe. Pero lo que viene un chismas allá de San Pedro, llegando antes a la Romana, está el río Sosco, llegando ahí cuando desemboca, donde muere, por así decirlo. Y así, donde quiera que haya una entrada de un río a un mar, agua salada, ¿verdad? se puede aprovechar la energía azul. Entonces, dicho esto, de los tipos de energía, fíjate que algunas energías son renovables, son limpias, y son verdes. Por ejemplo, la energía del sol. Bueno, vale decir que estrictamente hablando desde el punto de vista físico y netamente técnico, la energía no tiene adjetivos de que energía limpia, sucia, amarilla, verde, azul, estrictamente hablando, pero se le dan esos apodos partiendo de la fuente de energía. Bien, lo digo porque nos ven personas de todas las formaciones, ¿verdad que sí? Y puede decir, ah, mira a ese diciendo que energía azul, pero hecha esa aclaración, continúo. Entonces, la energía proveniente del sol que se utiliza a partir de los paneles solares es una energía renovable porque el sol es una fuente inagotable virtualmente, ¿verdad? Aunque algunos cálculos dicen que en millones de años se apagará, pero bueno, por ahora es inagotable, entonces es renovable. Bien, es limpia porque es limpia no genera emisiones, es decir, gases contaminantes, pero tampoco genera en el proceso de generación de energía, tampoco genera basura, residuos sólidos, pero tampoco genera efluentes líquidos, agua cargada de químicos, entonces es limpia también. Ahora bien, es verde porque en su proceso de generación, bien, no impacta al medio ambiente mientras se está generando, pero no es azul, azul específicamente la de ósmosis, diferencia de sal, bien, y la energía azul es renovable, bien, ahora te voy a poner un ejemplo de un tipo de energía que es renovable, pero que no es limpia, biomasa, no lo he escuchado, bueno, si no lo he escuchado te comento, mira, la biomasa, ¿qué es? es masa de materia biodegradable, masa de materia orgánica, viva, bueno, que viene de organismos vivos, biomasa, basura que se reutiliza, bien, hay diferentes tipos de biomasa, en un taller de banistería, ese residuo que genera el famoso acerrín es biomasa, cuando tú cortas la grama en tu patio, el césped, la hierba en tu terreno, esa hierba que se genera es biomasa, bien, la basura que recogen los camiones de basura es biomasa, entonces ven que biomasa es un concepto abarcante, los árboles cuando los cortan o cuando se poda algún campo de árbol o arbusto, esa poda es biomasa, entonces, dicho esto, creo que se puede entender un poco lo que es la biomasa, o que la biomasa se reutiliza, es renovable porque es una fuente inagotable, porque siempre se genera basura, bien, de acuerdo, entonces, la biomasa se utiliza para varias cosas, entre ellas, generar combustibles, líquidos, que son llamados biocarburantes o biocombustibles a partir de biomasa, de acuerdo, entonces, la biomasa también se utiliza para quemarla y al quemarla ese calor se aprovecha para generar energía eléctrica, entonces, es una fuente de energía renovable, pero no es limpia, ¿por qué? porque la biomasa cuando se quema emite gases contaminantes, no solo CO2, porque los defensores de la biomasa dicen que la biomasa es neutra, porque el CO2 que emiten es el que consumieron cuando fue creciendo el árbol, por ejemplo, en CO2 es neutro, sí, pero emiten también dióxido de azufre, dependiendo del origen de la biomasa, y también se generan dióxido de nitról, de nitrógeno, los famosos NOX, SOX, que cuando salen por la chimenea, cuando tú lo quemas, bien, en contacto con la atmósfera y con la lluvia, entonces, se genera la famosa lluvia ácida, el SOX, compuesto de azufre, la lluvia ácida genera ácido sulfúrico, el NOX, con la lluvia ácida genera ácido de nitrógeno, bien, óxido nítrico, pero el NOX no solo da tema de lluvia ácida, sino que también se genera una niebla en las ciudades que afecta los pulmones, la respiración, el famoso smog también influye el NOX, pero la biomasa, aparte de esos gases que te he dicho, son gases, por ejemplo, la chimenea en estado gaseoso, genera también residuos sólidos, y cuando tú quemas la biomasa te queda una ceniza, ¿verdad? Entonces, esa ceniza hay que darle algún tratamiento para depositarla, entonces, la biomasa es renovable, no es limpia, ni es verde, y hago énfasis porque cada vez que se habla de energía limpia quieren mencionar la biomasa, no, mi gente, biomasa no es limpia, puede ser renovable, sí, pero no es limpia, de acuerdo, por lo que ya hemos leído las definiciones, los conceptos, lo que te estoy comentando, entonces, ya tuve que poder corregir algunos anuncios o comerciales, o incluso algunos libros, o algunas páginas de internet, no todo lo que está de internet es así, o no que sepan eso, entonces, que incluyen entre la energía limpia y la biomasa, ¿por qué? Porque como hay energías limpias que son renovables o energías renovables que son limpias, muchas personas o escritores, ¿verdad? confunden y así escriben el término de renovable, limpio y verde y creen que son sinónimos y así lo expresan, pero no, son totalmente diferentes como lo estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Entonces, otra tipo de fuente de energía que es renovable pero que no es limpio son los biocombustibles como te comentaba. Hay unos combustibles parecidos al gasoil, parecidos al fuel oil que vienen de residuos sólidos, de basura y que vienen de biomasa. ese combustible el líquido ¿verdad? Lo lleva a un motor es decir, un camión o un tipo de vehículo lo utiliza y corre lo lleva a quemar en una planta de generación de energía eléctrica y se utiliza para generar electricidad biocombustible. Ese biocombustible es renovable ¿de acuerdo? Pero no es limpio ni tampoco verde entonces por lo que he documentado porque cuando se quema genera gases contaminantes y algunos residuos sólidos o efluentes líquidos contaminados algunos tipos de combustible. bien entonces ¿cuáles son verde y limpia y renovable? El ejemplo que te puse de la fuente de energía solar vale decir que en la energía solar hay tres tipos principales de aprovechamiento de la energía solar que es por colectores solares para generar agua caliente algunos sitios lo utilizan ¿verdad? Pero también están los famosos paneles solares que es la llamada energía fotovoltaica se refiere a paneles solares y la otra es energía solar térmica entonces esa es que utiliza los rayos del sol en unos espejos ya sean planos o parabólicos concentran esa energía solar como una lupa jugate una vez con lupa y un papelito entonces esa es la esencia concentran esa energía solar y lo localizan en un punto ya sea en unos tubitos que van alrededor en una torre central energía solar energía térmica solar bien de concentración se llama esa otra que es verde limpia y renovable la energía eólica fíjense que cuando estaba dando el concepto hacía énfasis en su momento de generación ¿verdad? porque también es un poco complicado entre muchas cuestiones el tema de clasificarla por limpia verde y así porque están los expertos de análisis del ciclo de vida que te dicen que esta energía por ejemplo la solar no es 100% limpia o verde porque cuando los paneles se desechan cuando ya no sirven ese residuo ¿a dónde va? entonces por eso hago énfasis en su proceso de generación en el momento que se está generando bien olvidando el ciclo de vida ¿de acuerdo? entonces la eólica en su proceso de generación es verde o limpia y renovable bien está la energía de los mares oye el mar se aprovecha para muchas cosas en cuanto a energía te voy a mencionar por lo menos tres está la energía mareo motriz que aprovecha las mareas cuando el mar sube y baja las mareas se aprovecha eso para generar energía pero está la energía de las olas del mar que es la undi motriz el bayón de la sola la aprovecha también para generar energía eléctrica ¿de acuerdo? pero del mar también están las corrientes marinas ¿cómo así? si por debajo del mar aparte de lo que tú en la superficie hay corrientes de agua es decir flujo de agua velocidad corriente marina esa corriente marina está muy establecida y muy identificada y muy conocida son predecibles y todo es decir que se pueden gestionar se pueden trabajar entonces ¿qué se hace? en esas corrientes marinas es como las autopistas que tú vas de aquí a Santiago la autopista Duarte es así más o menos la comparación de la corriente marina que van todos los océanos mar caribe océano atlántico hay corrientes que van al océano pacífico y así entonces en esas corrientes se ponen turbinas en el fondo del mar y esa turbina al moverse genera energía eléctrica bien en el río Hudson hay llegando cerca de su desembocadura hay turbinas en el fondo en algún punto que aprovechan la corriente del río Hudson ¿de acuerdo? pero mira el mar también se aprovecha una que pocos hablan pero que existe OTEC OTS conocida así que es Ocean Thermal Energy Conversion conversión de energía térmica oceánica que aprovecha la diferencia de temperatura entre la superficie de lo que vemos ¿verdad? que se mueve y eso y el fondo a cierta profundidad la temperatura del mar abajo en el fondo puede variar de 2 grados 4 grados y 6 grados dependiendo de la profundidad entonces arriba por lo menos en nuestro ambiente dominicano estamos cerca del ecuador en los trópicos es caliente ¿verdad que sí? entonces arriba tengo temperaturas que van desde 25 a 30 grados entonces esa diferencia de temperatura se aprovecha para poner una máquina térmica un equipo que aprovecha el calor y el frío para funcionar y se genera energía eléctrica mira como entonces se aprovecha el mar para energía eléctrica entonces esas son fuentes limpias y renovables ¿de acuerdo? entonces una vez aclarado esto más adelante continuaremos dando más detalles de cada uno de los tipos de energía ¿verdad que sí? ahora es como una base una vez aclarado esto lo que se busca es que en los países la energía se obtenga a partir de energía verde y limpia principalmente y es por eso que en algún momento te ha escuchado acerca de la descarbonización sacar los combustibles fósiles bien que su base principal es carbono recuerden química orgánica ah mira la importancia de haber puesto atención en el cuarto de bachillerato ¿tú te acuerdas que es cadena de carbono están los hidrocarburos están los alcanos alquenos y alquinos ah mira que importante entonces esos hidrocarburos que es lo que se utilizan también en generaciones de energía eléctrica que vienen del petróleo entiéndase tipo de fuel oil que es una variación del gasoil ¿verdad que sí? entonces la idea es sacar esos combustibles porque generan contaminantes gases y residuos algunos por ejemplo el carbón es un combustible fósil genera residuos la ceniza también genera contaminantes es decir gases ¿de acuerdo? y también está el gas natural se habla mucho del gas natural se utiliza mucho porque bueno el gas natural es menos contaminante que el fuel oil que el petróleo ¿verdad? que el gasoil es menos contaminante que el carbón entonces se utiliza el gas natural como lo llaman los expertos como lo llamamos como el combustible de la transición energética de la transición energética de cambiar de los derivados de carbono ¿verdad que sí? a la energía limpia y verde la energía renovable también bien entonces en ese proceso de cambio se está utilizando mucho el gas natural porque contamina menos pero oye fósil fuel oil carbón gas natural y ya vimos cuáles son las renovables el objetivo es ya muchos países han puesto metas para 2030 2050 2100 que su generación de energía eléctrica sea principalmente de renovables entonces quédate ahí que te voy a enseñar ahora el gráfico de generación de combustible mira es el de los últimos 6 días a este programa recuerde que cada semana te lo vamos presentando y mira como vamos esto es para la República Dominicana todavía el mayor porcentaje de carbón 36% el mayor porcentaje de gas natural 37% de carbón el segundo y mira el otro eólico 9% hidráulica de las presas 10% biomasa 1% solar 2% fuel oil número 6 5% y fíjate que el 78% es fósil por lo que ya te comenté que es fósil carbón gas natural fuel oil y el 22% es renovable por cierto esta semana hubo mayor generación de renovable entonces la idea es que el mayor porcentaje el ideal es que el 100% sea de renovable de acuerdo entonces la otra gráfica mira que es por empresa para irnos a la pausa esa es por empresa la mayor empresa en la República Dominicana que genera energía eléctrica es la CDEE Corporación Dominicana Empresas Eléctricas Estatales con un 29% y sabe quién es Punta Catalina Punta Catalina es la de la CD que es de carbón fíjate otra empresa genera mucho es Eje Jaina 12% está AES Andrés 10% EGI que es de las hidroeléctricas 10% y está a CESPEN me gusta hacer énfasis en CESPEN porque es la antigua Coyentric que en algún momento tú has escuchado si no lo has escuchado busca en internet tú veras que atacaba mucha Coyentric que generaba y se le pagaba apagada se le pagaba y mira desde hace un tiempo ella aporta el 8% de hecho no siempre generaba apagada eso es otra cosa ella incendía a veces pero bueno eso es un tema que lo dejamos para algún otro momento pero esa es la generación por empresa entonces no te vayas vamos a la pausa para que veamos cómo generan funcionan las turbinas no te vayas 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 Gracias.